¡Suscríbete al canal! Te quiero ver pa' comerte completa Dímelo ma' que vamos a hacer Baby si me entiendes Desde la primera vez que yo te vi Mami dije uff, uff, ma' fue como un dayaú Bebé que rica tú te ves, yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el zoom roof Lo que me gusta eres tú Cuando yo te vi yo dije uff Ninguna tiene tu move Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los emulf Bajamos pa' perry Gastamos pentecan doble uve estufa Y terminamos en una finca por Pereira Par de botellas, tú me deleitas Y me patina el coco como en un skate Paypal en casa te doy más Y aunque la movie a Jason Seita Mami que más Que chimba tenerte acá Cambia toda la vibra cuando estás aquí De todas las de mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Mami que más Que chimba tenerte acá Cambia la energía si no estás Mami De todas las de mi Google Maps Seré mi locación preferida Si me entiendes Que desde la primera vez Que yo te vi Mami dije uff Me puse perro como el cubidú Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tus pies Baby El humo saliendo por el sunroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Baby si me entiendes Yeah Desde la primera vez Que yo te vi Mami dije uff Mami fue como un déjà vu Bebé que rica que tú te ves Yeah Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff Lo que me gusta eres tú Oh Y lo que más a mí me gusta Son tus besos De tu cuerpo Yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Baby si fuera por mí yo Te llevaría a un mundo sencillo Donde estuviéramos solos Y tu ready para darte castigo Ma Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hacer conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en sol Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tu forma de ser y tus labios rojos Preferida Si me entendes Que desde la primera vez Que yo te vi Mami dije uff Me puse perro como Scooby-Doo Yeah De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tus pies Baby El humo saliendo por el sunroof Estoy yo pegado como Gorilla Glue Bebé Bebé que rica tú te ves Bebé que rica tú te ves Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff Lo que me gusta eres tú K.R. Brian Má Baf Tengo que decirme ACHO ACHO